He escogido un trabajo que me obliga a mentir. Y que pone en peligro la vida de muchas personas. Algunas de ellas seguro que inocentes. He abandonado a mi hijo. Y me he convertido en amante de un hombre a quien voy a espiar. Y me he convertido en un hombre a quien voy a espiar.